Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 delibera realizar un gran cambio en el sistema de puntos de cara a la temporada siguiente, la 2025 y bueno, como sabemos la reunión entre la FIA y la Fórmula 1 va a decidir si se amplía la distribución de puntos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, la Fórmula 1 puede estar frente a uno de los mayores cambios de los recientes años se conoce que la comisión de la Fórmula 1 y la FIA van a tener una importante reunión durante esta actual semana que puede cambiar el futuro de diversos conjuntos de la parrilla y bueno, en este encuentro se decidirá si se modifica el sistema de puntos actual que se lleva así desde el año 1010 y bueno, la iniciativa planteada sugiere que se amplíe la repartición hasta el lugar número 12, en la parte de arriba del 1 al 8º todo se mantendría igual pero la verdadera diferencia vendría a partir del lugar número 9, esta sería una nueva distribución que por un punto, que por el primer lugar serían 25 puntos, 18 por el segundo por la tercera plaza 15, por el cuarto lugar 12, por el quinto puesto 10 puntos, por la sexta posición 8 puntos por el séptimo lugar 6 puntos, por el octavo serían 5, por la novena plaza 4 puntos, por la décima posición 3 puntos por el décimo primer puesto 2 puntos y por el décimo segundo lugar 1 punto y bueno, según se conoce la idea podría estar propuesta por diversos conjuntos de la baja tabla estos se quejan de que por muy duro trabajo que hagan para mejorar muchas veces compiten en mano y por posiciones que no cuentan con puntos y bueno, el sistema de hoy en día le dificulta conseguir anotar lo que exacerba la diferencia entre los conjuntos grandes y los más humildes y bueno luego de haber pasado 5 de las 24 competencias totales de la actual temporada 1024 aún existen 3 equipos que no consiguieron sumar ni un punto como sabemos, y esta es una situación crítica, los cuales serían Sauber, Williams, Elpin y bueno este grupo junto con los de media parrilla serían los principales beneficiados serían el equipo estadounidense Haas y el equipo Racing Bulls que están séptimo y sexto respectivamente bueno, estos dos últimos si lograron anotar puntos y están a solo 2 puntos del otro pero agradecerían enormemente la propuesta, bueno, su contrincante más directo Aston Martin está a más de 30 puntos de ambos y bueno, según esta teoría cada una de las partes se beneficiarían del cambio porque una mayor competitividad es algo que busca tanto la Fórmula 1 para un mayor beneficio económico como los fanáticos por ver un mayor espectáculo y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao